Los incendios forestales de la isla de Maui son los más mortíferos de Estados Unidos en más de un siglo. Hay más de 90 muertos. Una cifra que, según el gobernador de Hawái, podría aumentar en las próximas horas. Buscan a sus familiares con los que no han podido contactar. Hay centenares de personas ilocalizadas. Los equipos de rescate, con la ayuda de perros especialistas, siguen buscando posibles víctimas entre las ruinas. Durante cuatro días, el fuego ha arrasado más de 2.200 viviendas, edificios públicos, infraestructuras y vehículos. La reconstrucción superará los 5.000 millones de euros. Se han destinado 1.000 habitaciones de hoteles, 6 refugios temporales y casas de alquiler sin costo para las familias damnificadas. Y se ha habilitado una pista del aeropuerto para recibir ayuda humanitaria. Las autoridades han comenzado a investigar el cúmulo de fallos que confluyeron en las primeras horas del incendio, cuando las sirenas de aviso no sonaron. Falló la red de comunicaciones y faltó coordinación para atajar los dos fuegos que coincidieron en el tiempo.